...y con la señora Mariana Lamas. La orden del árbitro, en marcha el partido. Ya la dominó Boazzo, ya están jugando Chaco Forever. Y Almagro, el que va saliendo con la pelota, es Brian Machuca. Se va adelantando Machuca, se acerca para pedir la Blanc. El pelotazo largo de Machuca viene para Sarbeto, la busca con Ecne. Arriba estaba, atento Jair Marín. Aparece en escena Triberio. Va saliendo por izquierda Triberio, no llegaba la marca Rueda. Ya recupera la pelota Almagro, aquí la domina Boazzo, el ex hombre de Güemes. El vikingo de Maté, viene abierto por izquierda, lo tiene Fernández. Prefiere adelantar, cerraba Fernández. Aquí va jugando Lucas. Viene la pelota para Enzo Galli, adelanta Galli. El taco para que le quede a Triberio, atención. Se viene Triberio, falta de Triberio. Señor en ataque, tiro libre, salida para Almagro. Almagro va a tener que prestarle atención a los costados. Porque con Lucero y con Galli tienen generalmente velocidad. Lo sufrió Belgrano en una parte del campeonato acá. ¿Cómo está el campo de juego, Nico? Se lo ven muy bien desde aquí arriba. Sí, la verdad que está impecable. Tuve la posibilidad de caminarlo. Pastito crecidito, bien cubierto, ideal. Boazzo, abierto por izquierda de Maté. Se adelanta Boazzo, no le esperaba de Maté. Será lateral que tiene que tomar Chaco Frever, vestido de Blanco. Para hacerlo Fernández. La pelota viene a la mitad de la cancha. Aquí le queda a Triberio. Traba a Triberio, la pierde. Conexni entregando para Cerveto. Cerveto que la deja atrás. Otra vez viene el balón por izquierda. La busca Enzo Fernández. Atrás con De Maté, el ex hombre de Agropecuario. Entre tantos equipos no. Blanc la va cambiando de frente para Basualdo. Que regresa a la titularidad. Se acerca Rueda. Otra vez por izquierda. Sin embargo, viene para Sebastián Valdés. Cerca de Maté. Se ofrece también Enzo Fernández. Viene para De Maté. Zurdazo largo. Pica Cerveto. Está atento para devolver. David Valdés. La pelota que se eleva. Boazzo pensó que iba Blanc. Zanca Blanc. Quedó complicado el magro. Corrige ya. Boazzo la va sacando De Maté. Fernández. Atrás con Canuto. Primera intervención del arquero nocido en Rosario. Tenemos una monta de tuercos. Se van llenando esos claros que decías. Lo que marcaba Nico. La gente que va saliendo del trabajo. Pelotazo largo. Está de punta Romero. Ganaba Valdés. Otra vez Boazzo. De Maté. Pica Cerveto. Ante Jair Marín. La va dejando de cabeza para su compañero de saga. La referencia para David Valdés. Se acomoda frente al banco de Cravero. Hace rebotar en Conechny. Lateral salida para el local. Fernández. ¿Qué pasó? Parecía que era para Chaco Jorávar, ¿no? Ah, está bien. Sí, sí. Lo que pasa es que en realidad lo que reclaman desde el banco de Almagro es que la pelota ya había salido cuando fue a rechazar Valdés. Pelotazo de Triberio. La busca Romero. No podía Romero. Triberio arriba. Le gana Boazzo. Falta de Triberio. Es el hermano de Quique, ¿no? Exactamente. De Quique Triberio. Y que además viene de convertir en el último partido, en la victoria 3 a 0 frente a Alvarado. Entró desde el banco de suplentes y fue uno de los que convirtió los tres goles de Chaco Forever. Quique, ¿por dónde anda? Quique estaba jugando en Bolivia, en el de Strongest de Bolivia. Después de su paso por Huracán, ¿no? Claro. Y capaz que está sintonizando a la distancia el fútbol del exterior de Teixe Port, ¿no? Sí, es probable. Pelotazo de Machuca. Va para Conechny. Sacaba a Marín. No va a llegar Lucero. Ahí lateral para Almagro lo va a hacer Basualdo. Primeros tres minutos del partido aquí en resistencia. La reposición de manos será con Basualdo. Por el medio Blanc. Se mueve Conechny. Viene para Blanc. Otra vez para Basualdo. Basualdo al medio para Boazzo. Tocó de primera. No llega la marca Gagli. Con ustedes, Sebastián Valdés. Emerge la figura de Matei. Va Nicolás. Centro de Matei para Serveto. Saca de cabeza David Valdés. Gagli. Pelota larga para que la aguante Trico. Se le va larga Trico. Ya va marcando otra vez Valdés. Valdés hacia adelante. La dejaba Fernández. La tira Boazzo. Sacaba Lucas Fernández. Conechny. Viene para Enzo. Va Fernández. Marca Triberio. Le queda Enzo. Rebote. Conechny. Sigue Conechny. Enzo Fernández. Lo tumbaron a Fernández. Pensé que iba a otorgar la ley de ventaja y que iba a retrotraer el árbitro. Claro. Porque ahí no había forma de control del hombre que entraba por la izquierda. Caio Romero. Siga. ¿Lo va a cobrar? Cobró. Se la marcó el asistente. Señoras y señores. Hay tiro libre para Chaco Forever. Y venimos de un reclamo a otro ahora. No. Yo creo que el anterior era para cobrar la falta sobre Fernández. Y acá es un agarrón mutuo. Pero se la sanciona el asistente uno. Porque Jiménez estaba volviendo de aquella... Del ataque de Almagro. Bueno. Apoyado contra el can izquierdo. González armando la barrera. Es una buena chance para el negro. Que busca acercarse a la punta del campeonato. Hasta que tiene una temporada bárbara. El equipo dirigido por Cravero. Que tiene como objetivo llegar a los 40 para soñar en permanencia. Lucero delante del balón. Algo le dice Galli. Hay dos en la barrera. Sigue abrazado el can izquierdo. González. Vestido de naranja el arquero de Almagro. Se mete Marín. Se mete Valdez. Se espera Romero. No deja nadie al Magro para la contra. Le va a pegar Lucero. Centro de Lucero. Atapó el arquero. Se sorprendió con la pelota. Buen manotazo de González. A Allende. Otra vez Emiliano González. Que ha salvado a Almagro. Hice una de jambol el arquero González. Al medio. Alguien la deja pasar. Alguien que no puede conectar. Allá en el toque era el jugador Romero. Que aparecía con la nueve. Y me parece que el manotazo es más intuitivo que la respuesta en sí. Muy bien González. Sale Almagro. Pelota hacia adelante. Libre Boasso. Dominando en el círculo central. Buen arranque de partido. Conechny. Va Dematei. Primero pasa por Blanc. Apertura por Dematei. Cerca. Enzo Fernández. Prefiero meter al medio. Viene para Boasso. Enganchó Boasso. Conechny. Boasso. Gol. Gol. De Almagro. Seis minutos del primer tiempo. Teníamos un buen arranque de partido en resistencia. Lo tuvo Chaco Forever. Pero de contra. Con este buen remate de Boasso. Almagro se pone arriba. Almagro uno. Chaco Forever cero. Incluso tenía libertad a la de la derecha para descargar. Buen pivoteo. Cara interna de pie derecho. Contró un palo. Era mejor Almagro porque tenía la pelota. Porque jugaba en el campo rival. Porque lo obligaba Chaco Forever a buscar de contra. Y ya saca provecho en la visita. El equipo de Maparato. Primer gol en la temporada para Federico Boasso. En su partido número 16. El santafesino de 26 años que llegó desde Buemes. Está ganando Almagro. Si el partido en la previa era bueno. Con este comienzo. Mejor aún. Sí, totalmente. Estamos en la presencia. Durante la presencia de uno de los mejores partidos de la fecha. Sí, coincido. Sale Fernández. A ver cómo reacciona el equipo de Canaviro. Pelotoso largo. No va a llegar Trico. Sale González. Cubre la salida del balón. Salida para Emiliano. Va a sacar Almagro. ¿A cuántos puntos llega con esta victoria parcial el Tricolor? A 25 con esta victoria. Sumaría 7 triunfos, 4 empates y 5 derrotas. Supera por una unidad a Forever. El otro premio es que Chaco Forever ha ido de atrás pocas veces. Porque pocas veces le abrieron el marcador acá en su casa. De hecho, hace 13 partidos que no pierde en este reducto. Toda la información con Nico Brasino. Un estupendo relator de la casa. Le ha dado la información. Que Chaco Joré ha abrido Almagro. Con Bernal Rafael. Aquí en resistencia. Compartiendo con todos ustedes. La primera nacional. Un campeonato bárbaro. La bajaba de cabeza Trico. Le queda Romero. Allí va Romero. Romero para Treco. Si la mete, espera Triverio. Enganchó. Le quedó para la zurda. Centro de Treco. Segundo palo. No va a llegar Allende. Tampoco podía alcanzar la pelota Lucero. Salida para Almagro. ¿Qué va a hacer Almagro con la ventaja? ¿Y qué va a hacer Chaco Forever obligado? Porque Almagro venía sosteniendo el ritmo de juego en este arranque. ¿Le cederá pelota y terreno? ¿O lo seguirá manejando y presionando? Al juego. Nueve minutos del primer tiempo. Gana Almagro. Gol de Boazzo. Saca González. Le apunta Cerveto. Va con Exni. Arriba David Valdés. De frente. Sacaba Blanc. La baja Triverio. Se le va larga. Igual va entregando para Gashi. Corta Blanc. Lindo Caño. Buena salida contra Triverio. Recupera Bagashi. Va Lucero. La cambió de frente para Allende. Y a correr con Leandro. Se viene Allende. La pide en el área. Trico se mete también Romero. Viene el centro. Hay un desvío. Ojo al pique. Saca bien de cabeza. El jugador Blanc. Otra vez viene para el 5. La cambia de frente. Va para Fernández. Primero Lucas Fernández. Canuto. Ya la controla el arquero. Hoy le voy a proponer un juego al comentarista que le gusta a Zincini. Bueno. Ahora en un ratito le voy a dar la trivia. Seguramente lo va a sacar. Porque saca siempre. Pero vamos a tratar de agarrarlo. Aquí va para sacar Valdés. La busca Servito. Servito a la derecha. Intenta salir con la pelota al magro. Recuperaba Sánchez Paredes. Salida. Hice Jiménez para las manos de Nahuelo Basualdo. Allí charlando Boazzo con Blanc. Aquí la imagen de Rueda. Ubicado sobre la derecha a la mitad de la cancha del tricolor. Se quejan por la demora. Pasualdo con el servicio. Venía para Rueda. Saca Yenda en dos tiempos. Romero arriba. La baja Romero. Se viene el 10. Va Treco. Con todo Valdés. El rebote le queda a Triberio. Triberio para Enzo. Allí está Galle. Enganchó. Le va a dar de zurda a Galle. Fácil para González. Se perdió potencia en el remate. Perfiló para la derecha. Su pierna hábil. Cuando quedó para la zurda. Si bien tuvo dirección allí. Pero no en la violencia que necesitaba ese remate. González. Va a saltar Valdés. Niel Lisservito. Lucas Fernández atrás con Canuto. Se abre Marín. Sale Jair. Pelota dominada. Presiona con Exny. Sordazo de Marín. Lo busca como siempre a Romero. No puede Romero. Arriba Machuca. De frente va llegando Rueda. Rueda al medio. Aparece sin problemas David Valdés. Y este censo. Aquí está Galle. No llegaba Treco. Sale González cuando presionaba a Triberio. ¿Qué dice Cravero todo esto? ¿Cómo arrancó el partido el técnico local? Cravero está con muchas indicaciones para la mitad de la cancha. Sobre todo para Sánchez Paredes. Y también para Triberio. Mucho más tranquilo. Por ahora Paparato. Con manos en los bolsillos. Observando el partido. Y sin dar indicaciones. Envió a largo. Conexni. La sacó Conexni. Se la dio a Triberio. Se pasó de largo Lucero. Blanc. Basualdo. Va a cruzar la mitad de la cancha Basualdo. Viene para Rueda. Mala descarga para Basualdo. Lo presiona Lucero. Basualdo con González. González. No llega Lucero. Basualdo. Si la cambia de frente libre Enzo Fernández. La pelota viene para Conexni. Insisto, libre Enzo Fernández. Aquí la tiene Boazzo. Conexni. Ahora sí, pelota de Enzo. Fernández. Acerca a Boazzo, goleador del partido. ¿Qué maté? Sebastián Valdés. Blanc. Otra vez la pelota para Valdés. Allí está Sebastián. La cambió de frente para Basualdo. Presiona Lucero. Basualdo. Abajo iba Lucero. Rueda. Marcado por Allende. Chaco en la pelota otra vez. Blanc. El cambio de frente para Fernández. Va Enzo contra Lucas. Gana el de Chaco Forever. Conexni. Tocó de primera para Fernández. Alcanza a putear sobre la marca de Enzo Gagli. Dematei. Qué libre recibe Boazzo. Conexni. Buena jugada. Viene para Rueda. Enganchó de largo Lucero. Recién ahora se va sumando Basualdo. Blanc. La tiene Gastón. Boazzo. Blanc. Le va a pegar. No. Prefiere la apertura a la derecha. Va para Rueda. Pica y se va. Saque de meta para Canuto. Tomé en Darnell Rafael. Pero era un toqueteo importante. Porque salió con claridad desde el fondo. A veces cuando estas imágenes, mientras vemos acá algún lujo como la salida de Caño, la cámara 1, la cámara 2, ajusta con la salida en el fondo, perdemos referencia de otro sector, la ofensiva. Y arriba la movilidad que tienen con Echni, Cerveto y Fernández para tratar de encontrar espacios para generarle posibilidades de descarga por afuera o pelotazo largo cruzado importante en el magro. Se viene Lucero, Treco al área, centro, va Treco, ganó Valdés, Enzo Fernández. Pilota al lateral, sí, saque de manos, frente al arco de González, era para Chaco Forever. Buscando el negro, empata en el partido, defiende la victoria el tricolor, está bueno el comienzo, viene para Treco, es el que empujaba Fernández, ahora la carga sobre Dematey, salida por el equipo de Paparato. Ahora, son faltas prácticamente similares, claro. Y si son las dos, es la primera. La trivia, Gracino. Bueno, más allá de que los dos obviamente jugaron en Almagro, que unen a Conexni, el número 10 del tricolor, y al técnico Norberto Paparato. Tienen una particularidad que tiene que ver con su carrera, algo que los une a los dos. Bueno, va para Cerveto, saca Marín, la mete Lucero, no podía Romero, devolvía atento Machuca, de frente Triberio, Triberio para Treco, Valdés, aparece en escena Gashi, allí está Enzo, el ex hombre de Atlético de Rafael, no puede Matéy, el centro de Triberio, el primer palo, Valdés, Cerveto, lindo, duelo allí con Valdés, con David Valdés, presiona Cerveto, viene para Canuto, la saca de primera, Gastón. Va Gashi con Enzo Fernández, Treco, Gashi, no podía de Matéy, la pelota deriva en Romero, Romero para Triberio, buen cambio de frente para sumar en la jugada Allende, se viene el zurdo, centro de Allende, turno. Sí, lo fue bueno. Le está costando agarrar la pelota, y cuando la encuentra, porque mayormente es de Almagro, no la termina de utilizar bien el equipo de Cravero, al menos en el arranque y hasta aquí. El arranque de la carrera de Conecini, ¿dónde fue? Hizo inferiores en San Lorenzo. Ya arrancamos por los colores, el rojo y el azul. ¿Usted dice porque Paparato jugó en Tigre? Exacto. No, no, yo digo que arrancamos ya por los colores como algo de parentesco. El pique, Duda Valdés, sale Canuto. No se van a pelear al aire, ¿no? Gashi, la peina Treco, va Romero, antes se va Machuca, era el que cerraba espaldas de Valdés. ¿Está relacionado con aquel triangular donde Boca fue campeón? No. No. Está relacionado con clubes, sí, eso está claro. Pero no por ese lado. Fernández con el lateral, Treco que la baja, atención, Triberio, Travesaño. El travesaño, el caño, el horizontal ha salvado a Almagro. Lo tuvo Triberio. Esto sigue 1 a 0 para la visita. Y hasta con una mano casi imperceptible allí en el 5 de Blanco. Después el travesaño. Creo que se confía González en que la pelita se va por arriba. Baja la mano y el travesaño le devuelve el empate a Almagro. Y fue el primer gesto de preocupación de paparato en lo que va del partido. Se dio vuelta, miró a sus colaboradores y dijo no estamos bien. Pelotazo largo, atención, que va Fernández. Fernández, cierra Valdez, lucha Fernández, gana Valdez. Saca Valdez, le queda con Echly, vuelve Enzo Gaggi para marcar. De Matei, atrás con Sebastián Valdez. Allí la domina el 6, cortito para Blanc. El 1 en la marca de Romero, sigue Blanc. Había un desvío en Triberio. De Matei que deja salir, será lateral para la visita que gana 1 a 0 con gol de Boaz en los 6 minutos. La pelota viene hacia adelante, la dejaba Rueda con Echly. Cortito al medio para Rueda que arranca por izquierda. Rueda con Echly. Se la perdieron. Pelotazo largo, viene para Romero. Desesperado la marca va Machuca, no podía Romero. Machuca. 18 minutos, primer tiempo. En Dice Sport estamos en esta producción de torneos. Había pasado, Serveto sacaba a Jair Marín. La pelota que se le iba a la buscarrueda. Luchaba con Lucero. Balón al medio. Otra vez se viene Almagro, Serveto. Boazzo. También agarró mal de Zurda. Saque de meta. Hasta por acá. Tres cuartos. Por acá porque es la ubicación de nuestra cabina. Llega bien Almagro. Que si encuentra un poco más de lucidez en el último pase, se va derechito a los dominios de Canuto. ¿Qué suplentes tiene Chaco Forever, Nico Gracino? Bueno, el arquero suplente es Joaquín Matalía, Alexis Nis, Emanuel Díaz, Enzo Bruno, Marco Jiménez, Martín Garnerone y Luciano Jiménez. Corre Trico, cubre Valdez. Y estos suplentes tiene Almagro aprovechó. Cristian Aracena, Francisco De Lorenzi, Leonardo Ferreira, Franco Civetti, Juan da Rosa, Gonzalo Jiménez y Emanuel Mercado. La jugaron por adentro. Hubo un muy buen pivoteo. Y pese al esfuerzo de este señor de Canuto, gran definición de Boasio. Nico. Nico. Sí. Necesitaron pasaporte y visa para entrar. Ah, ah. Está rápido, ¿eh? No, no. Y aparte está ansioso porque no van ni 20 minutos en cine. Sí, sí, porque el partido está interesante. Por eso, juguemos al partido. Luchaba de Matei, la perdía Enzo Gaggi. Se queda de costado para el equipo de Paparato que gana por ahora en Chaco, 1-0. Corrupto. Con el resultado, llega 25. Incluso supera la línea de Chaco Ferreira, ¿verdad? Claro, por un punto. Satrán, le dice Jiménez. El vikingo la tira hacia adelante, la baja rueda. La veía pasar con Exni. Enzo Fernández. Aparece en escena Blanc. La va a cambiar de sorda. Buena apertura para Basualdo. Adelantó con la cabeza Nahuel. Se viene Basualdo. Saca al centro. No llega rueda. Va Fernández. Saque de meta. Salida para Canuto. Pobre mano el árbitro, ¿no? Terminó tocando por la mano esa pelota rueda. Sí, y vos sabés, Pablito, esto que marcás, y está bueno para traerlo a la transmisión, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Chaco Forever perdió solamente un partido en el campeonato frente a Deportivo Madrid hace dos jornadas y Almagro lo supera. Claro, lo que pasa es que Forever ha empatado muchísimo. Tiene nueve empates, cinco triunfos y una derrota hasta aquí en lo que va del campeonato. La pelota lateral. Salida con las manos para Lucas Fernández. Hoy temprano ha ganado Temperley. Dos a uno frente a Riestra. Y en estado Pellenberg, Fretes y Mariana Lamas. Conexni. Cerveto. Aparece Enzo Fernández. Los Fernández cara a cara. Enzo contra Lucas. Se frena Enzo. Sigue Fernández. Baja Triberio para dar una mano. Sigue Enzo. Lucas Fernández al piso. Y lateral ofensivo para el equipo de Paparato. Lentamente se acerca para hacerlo Nicolás de Matei. Que debe tener no menos de diez equipos en su carrera, ¿no? Sí, de último paso en agropecuario, pero con un recorrido muy largo. A quien apodan el vikingo. Claro. 21-30. Se queja la gente de Forever. Entiende que Almagro hace tiempo. Ahora, me tienen que amonestar a los 20 minutos del primer tiempo, ¿no? Lo amonestaron, ¿eh? Por hacer tiempo a de Matei. El primero del partido. Es para marcar la cancha. El tema es que de Matei le dijo algo a Jiménez sobre una persona que termina siendo echada por el árbitro. Marta la de Guillermo con Hernández, ¿no? De Matei. Viene Fernández. Le rebota la pelota. Rueda. La saca de medavuelta Triberio. Romero. Antes. Valdés. Machuca. Valdés. No va a llegar Romero. Vuelve Blanc. Machuca. Con este pelotazo largo. Y atención que va. Rueda por la pelota. Ganaba Marín. Fernández que la baja. Volvía del offside. Igual la domina Canuto. Es un equipo que se ve sólido, ¿no? Bien compacto en sus líneas. Es conocedor de lo que debe ser Almagro. Bueno, decías desde Matei su carrera. Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Sarmiento, Instituto, Crucero del Norte, Guillermo Brando de Puerto Madryn, Rafaela, Independiente Rivadavia. Y el último paso estuvo casi tres temporadas jugando en agropecuario. Va con Exni. Está adelantado el 10. Sale Valdés. Ley de ventaja. Pelota larga. Corre Lucero. Está rápido la cancha. Pique y se va. Si vos sabés, Turco, esto que marcás del equipo, de Almagro, de lo compacto. En la previa estuvimos charlando con Norberto Paparato y está muy conforme con el plantel que tiene. Él entiende que tiene por lo menos dos jugadores por puesto que pueden jugar sin ningún problema de titular. De hecho, nos decía que hasta le da un poco de lástima dejar afuera a algunos muchachos que él considera que podrían ser titulares tranquilamente. Tiene dos bajas en ataque para esta temporada. Ya les voy a contar quiénes son. Y me parece que va a buscar para reforzar allí. Lo van a molestar a González. Sí. Ahí está. El segundo del partido. El segundo de Almagro, el arquero. Emiliano González. A ver. Entiendo que es innecesario esto de Almagro. No está ganando. No sufre el partido. En 20 minutos, dos amarillas por demorar. Y bueno. Pero yo te entiendo que a lo mejor estas se dejan pasar y a los 75 o a los 80 recién se sacan. Pero no hay un tiempo como para que Jiménez diga. Es únicamente en el segundo tiempo donde se demora y se amonesta. No, pero está perfecto. Claro que sí. No entiendo lo de Almagro, digo. No la tarjeta del árbitro. De hacer tiempo 20 minutos de la primera etapa. Boazzo. Vuelve Lucero. Sí. Hay una falta. Tiro libre. Y otra tarjeta. Sí, otra tarjeta. El tercero del partido. El primero en Chaco Forever. El número 3, Leandro Allende. Se está calentando el partido de a poco. De hecho, la última amarilla González. Algunas discusiones cuando Serveto le fue a reclamar al árbitro. Terminó discutiendo con algunos muchachos de Chaco Forever. Y ahí, cuando lo descargó, fue él entró. Él ha amonestado Allende. 24 minutos. Está ganando Almagro. El gol lo hizo Boazzo los 6 minutos. En esta noche de lunes, viene el centro. Nos llega Valdés. Saque de arco. En Tice Sport estamos. En esta producción de torneos. En un rato, Nico, repasamos toda la agenda del próximo fin de semana. Continúa este campeonato de la primera nacional. Hay una falta de Romero en ataque ahora. Quedó golpeado. Creo que Blanc es el que está en el piso. Sí, Blanc, el 5. Ahí entra el cuerpo médico. Bueno, lo frenaron. Van a esperar que le den la orden. Dolorido Gastón. Ahí está. La lesión que sufre parece recuperado ya. Bueno, los invitamos a descargarse la aplicación gratuita de Tice Sport Play para Android y iOS. Y disfrutar de todos los partidos en vivo de la primera nacional, la primera B, la Liga Nacional de Básquet, la Liga de Volley. Y mucho más polideportivo. Vas a poder elegir tus equipos, deportes favoritos, recibir notificaciones y ver todo el contenido en tu TV con Choroncas. Escanea el QR ahora y bajate la aplicación para tener todo el deporte en vivo, estés donde estés, Rafael. Este QR que está al aire ahora es lo que tengo que escanear. El mismísimo QR. Yo ya lo descargué. Muy bien. Valdés. La baja Sánchez Paredes. Pelotazo de Sánchez Paredes. Iba Allende. Sacaba Basualdo. La contra con Conexmi. La va dejando para Rueda. La diagonal de Rueda. Boazzo. Lo compromete a Valdés. Llega de Matei. Presionaba Romero. González que es derecho. Se tiene que acomodar la saca González. Enzo Fernández. Pelota al medio. No llegaba Blanc. Igual le queda a Basualdo. Basualdo. Boazzo. La tira. Frontal Boazzo. Rueda. Cerveto. Boazzo. Va Basualdo por derecha. La pide. Le marca el pase. Fernández con la diagonal. Llega otra vez atento Canuto. ¿Tiro libre? Y piden tarjeta. Desde el banco de Forever. Un Forever que tuvo. Mientras vemos la RP. Aquella del tiro libre. Donde no llega Romero. Y hay una respuesta con palma de la mano diestra de González. Y la del travesaño. Con un arquero ya prácticamente vencido. Pero efectividad 100% tuvo Almagro. ¿Quiere que empecemos a repasar de a poquito los televisados de la próxima fecha? La fecha 17. Por favor. El viernes. 20. 20-10. 20-10 así se dice. Agropecuario en Carlos Casares frente a Brown de Adrogué. Frente al equipo de Bicó. El de la tribuna. El dueño. 500 partidos ya. Vico impresionante. Con Exni. Rebotaba en Triberio. Le queda Lucero. Pica Treco. La tira Lucero. Fallaba Basualdo. Viene para Treco. La descarga para Allende. Allende al medio. Otra vez para Triberio. Va Gaspar. Levanta Triberio. Es una sombra de lo que fue en las presentaciones anteriores de lo cual. Está atado. Está superado Chaco Forever. Y sigue el sábado, ¿no? La agenda. Sigue el sábado, sí. A las 15-10 en Córdoba. Instituto Chacarita. 19-10. Quilmes Atlanta. Dos lindos partidos. Espere. Porque el sábado a las 13 tenemos otro. Y de otra categoría que puede dar título de campeón ya. Así es. En la primera vez metropolitana. 13-10. Estarán jugando en Mashuit Deportivo Armenio y Comunicaciones. Dematey. Allí está Dematey. Fernández. Se enganchó. Va hacia el medio. Se viene Fernández. La pide a Rueda. El cambio de frente para Rueda. La dejó Rueda. No se animó a ir él. La quiso bajar para Cerveto. Blanc. Era para control. Era de golea. ¿Al ángulo o a la tribuna? A la calle. Fernández. Valdés. Era para pegarle como venía, ¿no? Sí, sí. Sale Valdés. Se complicó Valdés. Falta. Dice Jiménez de Romero. Le queda alguna duda. Pero le duele todo a Sebastián Valdés. Y ahora piden amarilla del banco de Almagro, ¿no? Dice, le pega de atrás. Che, es amarilla. Sí, sí, sí. Se le planta encima del tobillo. De la parte de atrás, ¿eh? Sí que era para amarilla. Bueno, el partido detenido, con alguna mueca todavía, pero se reincorpora Valdés. Ah, en los dos le da. Ah, en los dos le da. Además, ¿eh? Pero trabaja y trabaja bien la gente de Chacos Probe. Treco. Viene para Allende. Atención que pica Lucero. Por el medio. Enzo Galli. Se pasó Romero. Va Galli. No puede de Matei. Atento Machuca para sacar. Volvía a Rueda. Canuto. La va sacando con esta delicadeza. No aparecen Lucero y Galli por los costados. No impone en esa función del doble cinco adelantado Triberio. Y le maneja la pelota a Almagro en el medio. De hecho, hace rato que no visita el local. La casa de González. Sí, el área grande de Almagro. La busca, Rueda, se frena, engancha. Allende con falta. Está amonestado Allende. Tiro libre para Almagro. Y rápidamente le van a reclamar otra vez, ¿no? Mirá cómo va Blanca. Atención que con esta pelota detenida, Almagro buscará ampliar la diferencia. Por eso se anuncia el arribo de Machuca. Por eso va llegando Sebastián Valdés. Obvio que está Cerveto en el área. Allí el 9 el goleador. Le va a pegar con Exny. Va de arriba el tricolor. En la media luna parado de Matei. Queda Fernández por seis rebotes. Machuca va al segundo palo. Marcado por Valdés. Viene al centro. No puede de Matei. Que había picado en diagonal al primero. Saca Lucero. La tira hacia arriba. Rueda de cabeza. Otra vez insiste. Boazzo llega Fernández. Se le metió Fernández. Llegaba de frente. Hay un desvío. Corner. Tiro de esquina para Almagro. ¿Quién rebotó? ¿En Valdés? En el primer central. Era para control del siete. Pero aparece de la nada Fernández. Para encontrar un buen remate de zurda. Conexni cruza la cancha para darle. Desde el rincón izquierdo. Sigue esperando en el área de Matei. Se mueve Sarbeto. La busca Blanc para el toque corto. Vuelve Treco. Por eso lo obliga Conexni a mirar otra vez al área. Centro de Conexni. Primer palo. Podía de Matei. Se había caído Sánchez Paredes. Otra vez Blanc. La baja de cabeza. Viene para Conexni. Tocó de primera para Fernández. Está atento. Lucas Fernández para sacar de volea afuera. Sigue desesperado Cravero dando indicaciones. Sí, sobre todo ahora a los centrales. A los dos centrales que estén atentos con la salida de Cerveto. De Matei. La pide Cerveto. Lo perdieron. Viene para Cerveto. Control con el pecho de Cerveto. Encima de él está Valdez. Cerveto hace rebotar en Galli. Nebozaque de costado para el equipo de Paparato. Buen partido tenemos en Chaco. Gana Almagro. 1-0. Gol de Boazzo. De Matei. Se acerca Fernández. Viene para Boazzo. Ex hombre de Güemes. De Matei con el centro. Va Cerveto. La saca Allende. El rebote de Triberio. No podía Triberio. Tampoco llegaba por esa pelota Lucero. Galli. Triberio. Y ahora sí la contra. Se viene Treco. La mete para Romero. Pelea Romero. Va con Machuca debatiéndose por el balón. Romero que la mete. Es buena para Galli. Prepara el centro. Viene el envío. Primero para Triberio. Centro de Triberio. Va Lucero. Justo va Sualdo para mandar al córner. Oportuno el cierre del capitán. Tiro de esquina. De la manera que más cómodo se siente Chaco Forever. Apretando atrás. Jugando rápido por afuera. Terminando por adentro. Le va a pegar Lucero. Ahora va Marín. Viene el centro. Valdés. Sacó Machuca. Le queda Valdés. Se durmió Valdés. Tardó una eternidad. Encerró la jugada. Conexni para la contra. Justo Allende. Sacó la pierna. Conexni. Pasó Conexni. Si la cambia de frente libre Fernández. Atento de cabeza. Lucas Fernández para devolver. Marín. Otra vez. Lucas Fernández. Rueda. Conexni. La aguanta Conexni. Marca Allende. Saca el zurdo. Pelota lateral. Yo creo que puede ser candidato rápido al cambio Allende. Porque camina por la segunda amarilla. Lo que hablábamos. Gagli por la derecha. Velocidad por afuera. Después del aguante. En el pivoteo de Romero. Y en el centro no encontró cabezazo con gol. El atacante. Le quedan 10 minutos a la primera etapa. Cerveto. Adelanta Cerveto. Allende. La pelota sale para Lucero. Quería tocar con Treco. Marcaba Basualdo. Basualdo. Otra vez pega Lucero. Luego lateral para el equipo de Paparato. Hay jugadores que reciben entre ese campo que existe. Línea media y línea final de defensores. Hablo de los de Almagro. Y de esa debe ser preocupación de Cravero. Atención que pasa Treco. A Treco le quedó atrás el balón a Treco. Había hecho un muy buen movimiento Romero aguantando la marca para que pase libre Treco por detrás. Fernández. Cerca Conexni. La sueltan para el 10. Conexni. Otra vez viene para Fernández. La esperó Fernández. Lucha Triberio. Gana Fernández. De Matei. Boazzo. El taco de Boazzo. Va Conexni. Al piso. La dejó para Rueda. Rueda para Conexni. Entró la área. Centro para Cerveto. Atento está Allende. Le queda a Triberio. Y nace la réplica. Tiene espacio para avanzar. Enganchó Triberio. La tira de sorda. Se corre Jiménez. La pelota le queda a Fernández. Avanza Lucas. A la derecha Gagli. Sigue Fernández. Apertura para Gagli. Si la mete está Romero. También Treco. Viene el centro. Y va Treco. Rebote. La busca Fernández. Llega primero Valdés. Rebote. Triberio con el pecho. Desenfunda. Le pega el arco. Rebota en Blanc. No llega Allende. Se viene Chaco Forever. Termina retrocediendo Valdés. La va dejando para Canuto. Es un momento donde empuja el local, ¿no? Sí. Más que jugarlo. Intenta. A veces parece que va cegado. Valdés. Cruza rápido Almagro. La línea de la pelota. Se la lleva Gagli. Enzo. Penal. Ah, para mí es falta. Para mí es falta de Valdés. La vamos a repasar. Para mí le deja la pierna. Toda suya, Rafael. A ver. La primera impresión es coincidir con el relator. Pablo Zincini y su buena mirada. A ver la repe. Para mí es penal de mano. Con la pierna zurda. Ahí. Lo toca. Era penal, ¿eh? Y ustedes saben que Chaco Forever en lo que va al campeonato no tuvo ningún penal a favor. Tampoco en contra, ¿eh? Pero no le han sancionado en 16 fechas. Gagli salió mal González. ¡Gagli! Si hacía esta, nos íbamos turco. Qué bien la de Gagli. Lo había adelantado González. Que se confió. La rechazó y después volvió lento. Mirá. Recién aparece en área chica. La pelota hace la comba. Dibuja. El giro hacia afuera. Y no termina de meterse junto al palo derecho. Se enojó la señora acá en la platea con la del penal. De culpa tenemos nosotros, ¿no? González. Sánchez Paredes. Pelotazo hacia adelante. De Marín. Devuelve de cabeza a Valdés. Sánchez Paredes. Le rebota a Gagli. Fernández. Termina dando en Conexni. Otra vez Enzo. Va Gagli. Lo venía tomando Boazzo. Cae Treco. Dice que no pasó nada Jiménez. Y va habilitado Conexni. Atención. Es rápido. Llega Conexni. Mejor aún la respuesta de Valdés. Buena cobertura de David. Valdés. Conexni. Falta Dice Jiménez. Del 10 sobre Valdés. No lo puede creer. El ex hombre de San Lorenzo del Magro. Bueno, bueno, bueno. Se calienta el partido. Se pica Grasino. Sí, sí. Ya desde hace un rato, eh. Que está picado. Que se juega con mucha intensidad. Y se habla bastante también. Dos cosas para interpretar de la jugada que no cobró penal. Primero. ¿Para qué va a simular el hombre de Chocos. Si pasaba, se iba cara a cara con González. Segundo. Se entiende que simula. ¿Por qué no fue amonestado Dalli? ¿No? Bueno. Se la podemos preguntar al árbitro del encuentro luego. Allende. Larga para Treco. Otra vez Emiliano González. La otra. ¿Cuántas veces viste un jugador que teniendo la posibilidad de definir, no simula igual? Por eso. Ah, bueno. Pero esto era muy claro. González. Está haciendo algún movimiento. Valdés me parece que le falta aire al segundo central del Magro. Sí, correcto. Y va Basualdo. Saca Basualdo. Otra vez Allende. Para que le aguante Romero. La descarga de Romero. Treco. Pelea Romero. No puede. Tampoco llegaba Triberio. Sale con la pelota Valdés. Con Exni. Que libre va a quedar Fernández por izquierda. Levantó la cabeza con Exni. Prefiere mandar a la derecha. En offside. Estaba adelantado Serveto. Y se enojó Paparato, ¿eh? ¿Por qué no jugás acá con Emanuel por afuera? ¿Por qué nos apuramos? Después del empujoncito, hay un empujón más grande, ¿no? ¡Centro! Treco. La quiso bajar para Romero. La pelota le queda atrás a Machuca. Recibía de Boazzo. La peinaba Rueda. No podía Serveto. Ahora sí, otra vez Rueda. Sale dominando el tricolor. Ganando el partido 1 a 0. Justamente gol de Boazzo que conduce al piso Sánchez Paredes. 40 minutos. Se nos va la fecha 16 de la Primera Nacional. Lo que tiene al magro de mitad de cancha hacia arriba le está faltando ahora a Chaco Forever. Movilidad, descarga, opciones para poder jugar por adentro o por afuera. ¿Quién es el cuarto árbitro, Nico? Porque lo charla Gagli. Debe ser todavía la jugada del final. Nelson Sosa es el cuarto árbitro. Gagli va para Romero. Atento estaba Valdés. Fernández saca Sánchez Paredes. De frente Boazzo le marca el pase con Exny. Cubre Marín. Sale Canuto. Nada, no hubo nada. Buena salida de Canuto. Lucero. Enganchó a Lucero. Lo esperaba Basualdo. Lucero. Allí está Lucero. La crossa para la trepada de Fernández. Se ofrece a la derecha Gagli. Por el medio Romero viene el centro. Llegaba Romero. Saque de arco. No me la muestren como para penal porque no hay penal acá. ¿Por qué mirás así, Pablito? No, nada, nada. No se enoje. No es susceptible hoy. No, no, porque esto es de roce, de contacto. El fútbol también lo tiene. ¿Sabes si le pasa algo en el comentarista, Gracino? Está susceptible así. Bueno, y Paparato habló con el profe y le dijo que acelere. De Rosa que acelere. Acelera. El exindependiente, ¿no? Sí, señor. Juan da Rosa con la 17 en el banco. Perdió rueda. A no Sánchez Paredes. Se viene Lucero. Cara a cara con Basualdo. Aplica la pausa. La suelta al medio para Triberio. Triberio con Allende. Uno de los amonestados que tiene el partido. Lo va a encarar a la rueda. Sigue Allende. Gana a la rueda. Presto para hacer el servicio Allende. La pelota viene al área para Treco. Quiere girar Treco. La deja al medio. Triberio. No le pudo dar. Abre Triberio. Fernández. Se enoja la gente con Triberio porque no se robó en la jugada. Conexni. Sigue al 10. Va Conexni. La deja. Se apoya en Fernández. Fernández con Dematay. Dematay para Conexni. Tampoco podía ser visto. El anticipo es de Valdés. Sánchez Paredes. La cruz a Sánchez Paredes. Marcaba rueda. El rebote le queda igual a Treco. Treco para Lucero. No pasa Allende. Entonces el pase viene atrás. Allí está Allende. Sánchez Paredes. 42-40. Gana el Maduro 1-0. Gol de Boazos los 6 minutos. Lucero. Lucero que engancha. Saca al centro. Va Romero. Vuelve Boazos. La peina esa pelota Blanc. Allende. Marín. Marín que juega para Valdés. Se abre Fernández. Este es Lucas que recibe de 8. Fernández que la levanta. Que libra. Recibe Triberio. Tiene espacio para girar. Centro de Triberio. Frontados al primer palo. Basualdo que la peina. No llega Lucero. Lateral con Allende. Se viene Chaco. Fuera Berturco. Justo y bien lo de Basualdo. Porque no sabía quién tenía sus espaldas. Lucero. La pisa Lucero. Viene el centro. Va Romero. Sale González. Se le escapa. En dos tiempos el arquero. Que ahora puso un golpe y va a quedar otra vez en el piso. Sí. Y aprovecho para decirles que se van a jugar dos minutos más. Siempre y cuando no se dilate demasiado. ¿No? Lo del arquero. Y quizás agregue algo. No me dio la sensación. No vi falta. A lo mejor cae mal. Casi las 10 de la noche. Recordemos los amonestados, Nico, que tenemos en este primer tiempo. Bueno, en Almagro. Justamente el arquero. Emiliano González. Y Nicolás de Matei. Por el lado del conjunto local, Leandro Allende, el número 3. Próximos rivales del conjunto dueño de casa. El próximo rival de Chaco Forever será Chicago. El próximo rival de Almagro será Santelmo como local. Y aquí me aportan que se sumó un minuto más a los dos que les dije. ¿Y qué tiene en el banco de la mitad de la cancha hacia arriba? ¿Quién? El local. El local tiene, por ejemplo, a Martín Garnerone, que viene de convertirle dos goles a Alvarado de Mar del Plata. También ingresando desde el banco. Es un buen nombre que has dado, teniendo en cuenta lo que aportó el otro día. Claro. Allá en el Minela. Sí, señor. Y también lo tiene Luciano Jiménez, al salteño ex Central Norte. ¿Cómo está ese cuaderno vuelta y vuelta, no? Impecable. Ah, perfecto. Todavía nos quedaron los televisados del domingo, ¿eh? Y hay uno el lunes. Así que cuando quieran. Bueno, saca a González. Viene para Conexni. Falló Sánchez Paredes. Lo supera la pelota Conexni. Se reincorpora a la pisa. Cobra la anterior de Sánchez Paredes. Jiménez. Tiro libre para el Magro, que va a tener la última, quizás, de la primera etapa con esta pelota detenida. 45-20 de 48. Ha sido raro el arbitraje, ¿no? Porque ha considerado las jugadas finas, leves. Y la del penal, que nosotros consideramos, claro. Pero sintió Jiménez que no era falta. Le va a pegar Conexni. Boas arranca la jugada en offside. Atención que el Magro quiere llegar al segundo con esta pelota detenida. En resistencia estamos. En el Juan Alberto García. Cerrando la ficha 16. 46 de 48. Lapid de Cervito. Conexni le dio al arco. Rebotó la pelota en Lucero. Canuto no puede evitar el córner. Tiro de esquina para el equipo de Paparato. No era mala la idea, ¿eh? Todo el mundo esperando el centro y él por afuera con rosca el primer palo. Ha sido bueno el primer tiempo de Conexni. Ha sido bueno el primer tiempo de Almagro. Se queda Machuca. Se queda Valdés. Se mueve de Matei. Sánchez Paredes se queda con la marca del vikingo. Atención que va Almagro. Se nos va el primer tiempo. Le va a pegar Conexni. Viene el centro de zurdo a primer palo. Romero. Acude para buscarlo otra vez Conexni. Se perfila el zurdo. Un nuevo envío al área. Buena pelota para Basualdo. Cuando quiso controlar con el pecho se le va larga. Salida para Canuto. Salida larga y rápida del arquero Rosarino. Marcaba. Blanc. Llega Treco. Acompaña a Lucero por derecha. En laterales para Chaco Forever. Viene para Triberio. Triberio. Rebote. Pide mano Triberio. El balón se pierde por un costado. Será lateral para el equipo de Carabero que apura en el final del primer tiempo. Lo va a hacer Fernández. Fernández con Triberio. Le devuelve la pelota a Fernández. Se enganchó Fernández. Levantó la cabeza. Deriva corto atrás para Galli. Le devuelve la pelota a Fernández. La levanta para Galli. La peina a Galli. Le queda a Triberio. Triberio con el centro de sorda. Va pasado. La busca a Lucero. Atento arriba. Firme. González. El arquero de Almagro. El arquero de Almagro. Ha sido una constante, ¿no? El ataque por derecha. Y el centro pasado para Lucero. Para Allende. Es que ha estado contenido Allende en el pasar en el juego. Pensando en el retroceso porque ya tiene amarilla. Y no conectó bien Lucero en el medio. Del medio hacia arriba. El árbitro anuncia los 48 minutos. Que se ha terminado en la primera etapa. Está ganando Almagro desde los 6 minutos. Con un lindo gol. Un lindo derechazo de Boazzo. Le van a reclamar a Jiménez aquella del penal. El primero es el capitán Marín. Gana el tricolor. En resistencia 1-0 Turco. Y en líneas generales gana bien. Se adelantó.